¡Lucero! ¡Ay, mi hija en la santa lleva Lucero! ¡Lucho vaca, sube el paquero! ¡Vámonos! ¡Para la señora de las referencias y los cantores de Chévere! ¡Mira la pastera que ganaron! ¡Oye, mira, mira, mira en la mañana! ¡Mira la pastera que ganaron! ¡Oye, mira, mira en la mañana! ¡Mira con todos sus padres juntos! ¡Vamos a ser bien, mira, está bien a la mano! ¡Vamos a ser bien, mira, está bien a la mano! ¡Vamos a ser bien, mira, todos juntos! ¡Vamos a ser bien, todo y toda la mañana! ¡Vamos a acompañar siempre un lucero! ¡Cuánto vaca, sube el paquero! ¡Ya la señora lleva Lucero! ¡Cuánto vaca, sube el paquero! ¡Vaquero, vaquero, vaquero, vaquero! ¡Cuánto vaca, sube el paquero! ¡La pantera, la pantera, la pantera como goza a mi puyero! ¡Cuánto vaca, sube el paquero! ¡Esto es ridículo! ¡Esto es ridículo! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Claro, claro, es lo que está buscando! Mira, ¿está escondido? Mira, mira, ¿tú estás escondido? ¡Esto es todo! ¡Mira!